Saludos amigos de BPIT. Establecemos este contacto. El día de hoy el foro penal fija posición sobre la ruta que ha planteado la Asamblea Nacional sobre la transición y también sobre esta ley de amnistía. Vamos a escuchar en este momento al director del foro penal, Alfredo Romero. En principio, evidentemente estamos en una situación política bastante compleja, una situación política bastante importante y no podemos como foro penal y como representantes también de la sociedad civil dejar de expresar nuestra posición y dejar de, digamos, de hablar sobre este tema. En principio, el foro penal y la sociedad civil deben actuar como garantes de los derechos humanos y la democracia y en esto debemos ser absolutamente firmes. Entendemos evidentemente los momentos políticos que vive el país y las estrategias políticas que se puedan llevar a cabo y en ese sentido nosotros respetamos las estrategias políticas y las acciones políticas que puedan llevar los actores políticos. Sin embargo, quiero dejar claro y en esto en representación del foro penal que tanto la sociedad civil como las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales estamos obligados y más bien tenemos el derecho a ser contralores de lo que los actores políticos realizan y más allá de eso también de participar en las decisiones de carácter político, sobre todo cuando se trata del respeto a la democracia y de los derechos humanos. En este sentido, quiero comenzar señalando que el foro penal está en operativo permanente en virtud de las diferentes manifestaciones que están ocurriendo en el país a los efectos de resguardar el derecho a la manifestación pacífica establecido en nuestra constitución. En este sentido, quiero decir que nuestro centro de denuncias y los abogados en todo el país del foro penal y los activistas están pendientes, activos y digamos de guardia constantemente en lo que respecta a estas manifestaciones y así lo hacemos saber también en lo que respecta a esta manifestación que se espera bastante voluminosa del 23 de enero. En este sentido, cuentan como siempre la ciudadanía en general con el foro penal para la asistencia gratuita a todas las personas que de alguna manera consideren que sus derechos humanos sean vulnerados y repetimos nuestro teléfono del centro de denuncias que es 0414-269-4287 y que todos los abogados, repito, están pues allí pendientes y de guardia en estos días particular en mente. Y en este sentido, también hacemos un llamado a las autoridades nacionales, a las autoridades policiales, a las autoridades militares, a que deben respetar de conformidad con lo que establece la constitución el derecho a la manifestación pacífica sin otra necesidad que simplemente recibir una comunicación de que esa manifestación se va a llevar a cabo tal como lo establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, en virtud de lo que inicialmente señalaba del derecho y obligación que los de las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones sociales y la sociedad civil tiene en relación con las decisiones de carácter política y el carácter contralora, el foro penal está creando el día de hoy y vamos a llamar a todas las organizaciones sociales y a la sociedad civil, lo que hemos denominado el Consejo de la Sociedad Civil para el Respeto de los Derechos Humanos y la Democracia. En este sentido, hemos abierto una ventana en la página web a los efectos de servir como línea de comunicación directa entre la sociedad civil y los actores políticos que de alguna manera deben ser controlados por la sociedad civil y la comunidad internacional. Quiero señalar que este Consejo de la Sociedad Civil ya hemos hablado con organismos como la Organización de Estados Americanos quien va a apoyar esta, digamos, esta labor, esta vinculación con la sociedad civil a los efectos de recibir cualquier denuncia o cualquier inquietud en relación con lo que ocurra, así como con otros organismos internacionales, incluyendo organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones de derechos humanos locales y organizaciones sociales en términos generales. ¿Cuál es el objeto de este Consejo? Ya sabemos, y eso es algo que no tenemos por qué dejar de decirlo, que los ciudadanos en ocasiones previas, anteriores, se han sentido de alguna manera defraudados por algunas, digamos, actuaciones. Y pensamos y damos la confianza a lo que de alguna manera se puede estar realizando desde el lado de los actores políticos en cuanto al respeto de la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, yo creo que este es un momento tan importante como para que la sociedad civil tenga una representación y pueda de alguna manera servir, repito, de control de lo que está ocurriendo en el país en lo que respecta a las decisiones que puedan tomar los actores políticos. También en este sentido, este Consejo de la Sociedad Civil para el Respeto a los Derechos Humanos y la Democracia va a hacer reportes semanales. Nosotros como Foro Penal vamos a tratar de impulsar que eso ocurra a los efectos de comunicar tanto a la comunidad internacional como a los actores nacionales de la sociedad civil, repito, lo que pueda estar ocurriendo o, digamos, de alguna forma, las situaciones que puedan estar ocurriendo que de alguna manera pueden desviarse de lo que nosotros consideramos como el respeto a la democracia y los derechos humanos. Nuestras cuatro, tres, digamos, conceptos o palabras que nosotros debemos seguir y que fomentan esta actuación que vamos a tener de participación en lo que está ocurriendo en el país es la coincidencia, por un lado. Aquí no se trata de unidad a ciegas, sino de coincidencia. Y para coincidir se requiere establecer mensajes claros en lo que va ocurriendo a los efectos de que la sociedad civil esté absolutamente informada de lo que está ocurriendo y que está llevando una ruta democrática y de respeto a los derechos humanos. Hablamos de transición pacífica como un segundo punto, pero más que transición pacífica es un avance, un avance hacia el respeto de los derechos humanos que no ha existido, incluso desde hace mucho tiempo en el país. Esa transición requiere o ese avance requiere de la participación obligatoria de la sociedad civil y esa ha sido la historia de las transiciones políticas del país. Y un no rotundo a la impunidad. Aquí no se puede hablar de amnistía sin impunidad, sobre todo lo que respecta a quienes violan gravemente los derechos humanos. En este sentido, en lo que respecta a la amnistía y en lo que respecta a este no a la impunidad, estamos abiertos posteriormente a preguntas en cuanto a este tema. Les dejo a Gonzalo Inmio Santomé. Buenos días, Gonzalo Inmio Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. En primer término, reafirmo, como ya lo ha indicado Alfredo, que se ha abierto una línea de comunicación directa, no solamente con la ciudadanía, sino con otras ONG, tanto nacionales como internacionales, y también con la comunidad internacional, respaldado esto por la Secretaría General de la OEA, ¿para qué? Para que la ciudadanía, ante estos momentos convulsos, difíciles, políticos, que estamos viviendo, también pueda fungir como contralora de la acción de los factores políticos, tanto en el gobierno como en la oposición. Es muy importante que, de cara a lo que puede ser un futuro promisorio, de cara a las expectativas de cambio que se perciben en el grueso de la población, se articulen las estrategias, respetando siempre la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Por eso es que hemos fomentado esta iniciativa que está consolidándose el día de hoy. Con respecto a la amnistía, hemos visto que en un acuerdo parlamentario, recientemente la Asamblea Nacional propuso la promulgación de una ley de amnistía. Con respecto a esto, tenemos varios puntos muy claros, muy directos que señalar. Primero, la amnistía debe respetar, en todo caso, las pautas internacionales y constitucionales que regulan estas fórmulas de consideración de ciertos y determinados hechos para que estos hechos queden impunes y no haya consecuencias jurídicas para quienes hayan sido considerados como incursos en ciertos y determinados sucesos, en ciertos y determinados hechos. En este contexto, en este sentido, exigimos de la Asamblea Nacional que se respete, en todo caso, para no favorecer la impunidad en temas en los que la impunidad no es posible ni deseable de personas que hayan violado los derechos humanos. Y nos sumamos al llamado que ha hecho el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello a incluir dentro de esa amnistía una cláusula separada y expresa que de alguna manera defina, recoja y reconozca el mandato expreso del artículo 29 de nuestra Carta Magna que impide que se conceda una amnistía a quienes hayan cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o hayan incurrido en violaciones graves a los derechos humanos. Esto es definitivamente lo que pauta la Constitución y esta es nuestra primera exigencia formal. En segundo lugar, consideramos que es oportuno, de lo que hemos podido ver de la amnistía que se ha propuesto, que se respeten las fórmulas de justicia transicional que son diferentes y que tienen objetivos y finalidades completamente diferentes. Una cosa es la amnistía como mecanismo de la justicia transicional y otra, muy distinta, es la consideración de beneficios o incentivos procesales o jurídicos para quienes hayan cometido crímenes y muestren eventualmente su disposición o se muestren dispuestos a aceptar sus culpas. Una cosa es la amnistía que conduce a la impunidad total y otra cosa es la consideración como mecanismo de justicia transicional de estos beneficios o incentivos jurídicos o procesales. Son mecanismos distintos de justicia transicional que no pueden estar contemplados ni considerados en una ley de amnistía o en un único cuerpo normativo. En este sentido, hacemos un llamado también a la Asamblea Nacional a no confundir las cosas, porque eso también confunde a la ciudadanía. No se puede incluir dentro de una amnistía una cláusula que reconozca como posibles personas que van a quedar impunes a quienes han violado los derechos humanos. Otra cosa distinta es generar un mecanismo de justicia de transición en el cual a quienes reconozcan sus culpas se les concedan incentivos o beneficios procesales o jurídicos. Son mecanismos diferentes, no se pueden mezclar las cosas. En tercer lugar, con respecto a la amnistía que entendemos está siendo en este momento discutida por la Asamblea Nacional, debemos destacar y reiterar que deben respetar los criterios técnicos y fácticos, es decir, los hechos, que de alguna manera van a ser tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque si no se respetan estos criterios técnicos y fácticos que son validados por la comunidad tanto nacional como internacional, vamos a tener el problema de que la amnistía no va a ser acatada ni respetada tanto por propios como por ajenos. En este sentido, no solamente estamos haciendo un llamado al respeto a los criterios jurídicos, tanto nacionales como internacionales, que rigen la promulgación de una ley de amnistía, sino también estamos haciendo un llamado muy concreto a la Asamblea Nacional para que fundamente sus criterios fácticos, es decir, los hechos sobre los cuales va eventualmente a promulgar su amnistía en la realidad. Tenemos que recordar que en el año 2015, a finales del año 2015, a principios de 2016, el foro penal coordinó una iniciativa de una ley de amnistía que fue avalada por más de 50 organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, y también contó con el apoyo de más de 100 expertos jurídicos, tanto venezolanos como extranjeros. En aquella oportunidad, esa iniciativa fue remitida a la Asamblea Nacional y no fue verdaderamente tomada en cuenta, el texto que se promulgó fue completamente diferente al que se había sugerido, y de allí comenzaron pues una serie de equívocos y de errores que dieron lugar a que ese anhelo de una amnistía general para los presos, perseguidos y exiliados políticos pues no se hiciese realidad. Esto es así y podemos hacer y dar fe de ello, podemos hacer y dar cuenta de ello, porque de las listas que están a disposición de la Asamblea Nacional, por ejemplo, de presos políticos, que son las que expresamente se va a avaler o las que expresamente va a utilizar para de alguna manera incluir a grupos de personas que ciertamente lo merecen dentro de la amnistía, hay incorrecciones que derivan no de la mala fe, intuimos nosotros, sino de la falta de acusosidad, de la falta de trabajo sistemático en la revisión de quiénes son o no eventualmente los posibles destinatarios de una amnistía. En este sentido, hoy estamos haciendo pública y aquí se la vamos a entregar a los medios de comunicación, una lista de 117 ciudadanos que en listas distintas de las que lleva el foro penal son considerados al día de hoy presos políticos, cuando lo cierto es que muchos de ellos ya tienen mucho tiempo excarcelados. Todos ellos tienen ya mucho tiempo excarcelados. En las listas que están a disposición de la Asamblea Nacional, que nosotros hemos podido revisar, hay 117 personas que ya no son presos políticos. Aquí está esta lista, que fueron presos políticos que en este momento ya están excarcelados, pero sobre los cuales está basando los hechos la Asamblea Nacional para decretar su amnistía. Esto es completamente incorrecto y puede dar al traste con la buena voluntad, con la buena intención de lograr que una amnistía abarque definitivamente a los que son y definitivamente están hoy presos y están privados de su libertad por motivos políticos. Esta lista de 117 personas ya excarceladas que, consecuentemente, no pueden ser tenidos ya como presos políticos, la estamos poniendo hoy a disposición no solo de la Asamblea Nacional, sino de la ciudadanía, de la comunidad internacional y de ustedes, los medios de comunicación, para que, de alguna manera, se tome en cuenta que este trabajo de delimitación de quienes pueden ser eventualmente los destinatarios de una amnistía tiene que ser un trabajo sistemático, tiene que ser un trabajo acucioso, realizado con base en criterios técnicos muy específicos y no puede tomarse en cuenta cualquier iniciativa que además no esté validada, por cierto, por la comunidad internacional. En este sentido, nos ponemos de nuevo, lo hemos hecho muchas veces, pero lo volvemos a hacer en este momento, a la plena orden de la Asamblea Nacional para no solamente contribuir en los aspectos técnicos y jurídicos que tienen que ser tomados en cuenta para una amnistía, sino además para contribuir en los aspectos fácticos, para contribuir en la delimitación clara de cuál va a ser el objeto de la amnistía promulgar y además de quienes pueden ser eventualmente sus finales destinatarios, que son quienes más expectativas, más esperanzas tienen puestas en esta iniciativa de la Asamblea Nacional. Por último, quiero comentar también lo siguiente. Se ha propuesto desde algún sector de la sociedad civil, particularmente ante la oficina de la ONU, la representación de la ONU en el país, que se consolide una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad en la cual se determinarían, supuestamente, cuál es la realidad de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país o cuál ha sido la realidad de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Y sobre esto tenemos que destacar varios puntos. En primer lugar, esta propuesta de una comisión de la verdad en este momento es completamente contraria, y hay que decirlo lamentablemente con todas sus letras, a los criterios que en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, sustentan la creación de comisiones de la verdad como mecanismos de la justicia también transicional. En el trabajo del alto comisionado de la ONU del año 2006, titulado Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto, comisiones de la verdad, se destacan claramente cuáles son los requisitos, las condiciones que se tienen que dar para que se dé una comisión de la verdad. En primer lugar, tiene que darse la voluntad política que permita y preferiblemente aliente o apoya activamente una investigación de los abusos cometidos en el pasado. En segundo lugar, y esto es particularmente importante, el conflicto violento, la guerra o las prácticas represivas deben haber llegado a su fin. Es decir, para que podamos hablar de una comisión de la verdad, la represión tiene que haber finalizado y es un hecho absolutamente incuestionable que en Venezuela la represión no ha cesado. Y en tercer lugar, debe haber interés por parte de las víctimas y de los testigos de que se realice esta investigación y de cooperar también con las investigaciones que se adelantan. Estos tres requisitos al día de hoy no están dados para que se constituya una comisión de la verdad y son requisitos que no establece el foro penal. Son los requisitos que la comunidad internacional ha dado por necesarios, por indispensables para que se hable de una comisión de la verdad. Por otro lado, hay una serie de principios a los que tenemos que someternos para que una comisión de la verdad sea aceptada tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En primer lugar, tiene que tratarse de una decisión nacional. No puede ser únicamente la decisión de un operador político, de un cuerpo político. Tiene que ser una decisión del país, de la nación en general. Debe tomarse en cuenta especialmente a la ciudadanía y muy especialmente a quienes han resultado víctimas de abusos o de violaciones graves a los derechos humanos. En segundo lugar, la comisión de la verdad es uno, pero no es el único mecanismo del Estado de Derecho en situaciones de justicia de transición. Antes de pasar a considerar una comisión de la verdad, tenemos que ver si es posible, cambiado el esquema político, si es que eso es lo que se logra, que la justicia pueda ser alcanzada tanto a nivel interno como eventualmente también a nivel internacional. Y sobre esto queremos hacer una advertencia muy clara. Adelantar, presionar, promover en este momento la creación de una comisión de la verdad puede neutralizar de manera definitiva cualquier pretensión de que la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional inicie una investigación por los graves crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. Si en Venezuela se está articulando un mecanismo de justicia transicional como una comisión de la verdad, lo que va a ocurrir es que el Tribunal Penal Internacional y la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional van a decir vamos a tener que dejar en manos de los venezolanos la solución de sus problemas, la investigación de estos graves crímenes y consecuentemente no nos podemos inmiscuir. Y esto es muy grave porque entonces se da el traste con un esfuerzo que se ha adelantado desde diversos factores de la sociedad y que ya tiene muchos años adelantado y que justamente recientemente ha empezado a rendir su fruto. En tercer lugar las comisiones de la verdad tienen que adecuarse por acatamiento al principio de modelo único y específico del país a nuestras particulares necesidades. No pueden ser iniciativas que se adelanten copiando o tratando de imitar contextos o situaciones diferentes de las que vivimos en nuestro país. Y en cuarto lugar debe existir ya lo hemos destacado la voluntad política es decir no solo en ánimo de parecer justo sino la vocación de ser verdaderamente justo para que una comisión de la verdad pueda garantizar no solamente el respeto a las víctimas a quienes han resultado gravemente violentados en sus derechos humanos sino también las expectativas de esa otra cara de la moneda que quizás también está esperando que pese a sus errores se le someta a una justicia objetiva e imparcial. Si la comisión de la verdad no respeta estos parámetros si la comisión de la verdad no cumple con las previsiones que están dispuestas en la ONU no solamente ahorita sino desde hace ya bastante tiempo no será una comisión de la verdad que sirva a la justicia sino será una comisión de la verdad completamente inoperante. En conclusión nos manifestamos a favor sí como no de una ley de amnistía pero invitamos a la asamblea nacional a convocar a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil en su consideración y discusión y por encima de todo a respetar con respecto a la amnistía los parámetros y estándares nacionales e internacionales que tienen que ser respetados para que la amnistía sea validada a nivel nacional y a nivel internacional y lo mismo hacemos con respecto a la propuesta de una comisión de la verdad. reitero tenemos que basarnos en lo que es la realidad no en lo que creemos que es la realidad no en lo que pensamos que es la realidad y resulta ser que la realidad en este momento es que la asamblea nacional está basando los hechos las pretensiones fácticas sobre las cuales desea articular la amnistía en algunos errores que pueden ser inmediatamente corregidos solamente tomando en cuenta no solamente esta lista de personas que ya han sido escarceladas y consecuentemente no pueden ser tenidas como presos políticos sino en todo caso como perseguidos políticos sino además el trabajo que se ha venido adelantando no solo desde el foro penal sino desde muchas otras organizaciones que han llevado un registro muy acucioso muy controlado y muy objetivo de las situaciones de represión y de persecución política en nuestro país. ¿Cuántos presos políticos tiene el foro penal hoy en su lista y saber de esos 117 si es que tienen régimen de presentación todavía y quizás la amnistía pueda hacer que se levante cualquier tipo de cargo? Ok, al día de hoy el foro penal registra y tiene certificados lo cual por cierto es validado por la comunidad internacional específicamente por la OEA y por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU 281 presos políticos y por cierto estamos también en este momento considerando y evaluando porque este es un proceso de evaluación que lleva su tiempo la posibilidad de inclusión dentro de esta lista de otras personas con respecto a estas personas que algunas de ellas pueden estar sometidas a medidas cautelares o a fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena en prisión definitivamente eso los califica o los sigue calificando como perseguidos políticos por eso nuestro anhelo siempre ha sido que la amnistía sea lo más amplia posible y no se limite a quienes están privados de libertad la amnistía tiene que abarcar a quienes están privados de libertad tiene que abarcar a quienes están sujetos a procesos penales por motivos políticos injustos pero bajo medidas de restricción de su libertad o lo que denominamos en derecho venezolano medidas cautelares pero también debe abarcar a quienes están fuera del país a los exiliados a quienes han tenido que huir de su país porque están siendo sujetos a persecuciones injustas estas personas tienen que ser abarcadas también tienen que ser abarcadas las personas que de alguna manera están siendo sujetas a investigaciones distintas de las investigaciones penales como por ejemplo investigaciones disciplinarias administrativas o de cualquier otra índole que también han sido o han sufrido consecuencias o como consecuencia violaciones de sus derechos humanos en esferas distintas de la penal por ejemplo las personas que han sido injustamente destituidas los militares que han sido injustamente dados de baja los casos de las inhabilitaciones políticas que son administrativas no penales es decir todos esos casos deben ser tomados en cuenta y deben estar considerados allí en la lista que les vamos a entregar está claramente definido cuál es el estatus de la persona es decir si ya está en libertad plena o si por el contrario está sujeto a alguna medida a la restrictiva de sus derechos humanos hay más de 7 mil esta lista la tenemos nosotros ahora señor Gonzalo en esa ley de amnistía la asamblea nacional distintas organizaciones la OEA también se ha pronunciado sobre esto sobre la ruptura del orden constitucional sobre los civiles y militares que logren recuperar esa democracia en Venezuela en caso hipotético de que se haga un alzamiento militar en Venezuela tanto civiles y militares y ocurra un golpe de estado ¿cómo se le aplica esa ley de amnistía a esos civiles y militares? por eso decía antes que el llamado era a no mezclar las cosas una cosa es una ley de amnistía dirigida a reconocer la realidad la verdad de lo que ha sido la prisión y la persecución política en Venezuela ya desde hace tantos años y otra cosa es el mecanismo de justicia transicional diferente que se puede articular distinto lo reitero de la amnistía para brindar a quienes de alguna manera contribuyan con el restablecimiento del orden constitucional algunos incentivos o algunos beneficios procesales son cuerpos normativos que deben mantenerse separados lo que nos preocupa lo que nos preocupa son dos mecanismos distintos lo que nos preocupa es que por lo que se ve tanto del acuerdo parlamentario que fue suscrito en este sentido como de lo que parece ser que es el proyecto que se está debatiendo en la asamblea nacional estas dos fórmulas estos dos mecanismos están como mezclados y reitero una cosa es la amnistía que concede a quienes son sus destinatarios impunidad total lo cual es inaceptable en materia de violación a los derechos humanos y otra cosa son estos mecanismos distintos de justicia transicional que puedan eventualmente a algunas personas brindarle algún tipo de incentivo de reducción de la pena de beneficio procesal etcétera para el caso de que esté dispuesto a reconocer su culpa y de sumarse al restablecimiento del hilo constitucional esos son dos mecanismos separados y al llamado de atención que estamos haciendo ahora es a la asamblea nacional para mantener estas dos fórmulas separadas para no confundir las cosas porque confundir las cosas puede conducir a que no solamente quienes definitivamente sean beneficiarios de la amnistía al final no la reciben sino que quienes no deben ser beneficiarios de la amnistía terminen siendo favorecidos por ella y eso sería gravísimo ¿por qué? porque de esa manera la amnistía que se promulgue no será aceptada ni por la ciudadanía que tiene muy claro quienes han sido los que violan los derechos humanos en Venezuela ni por la comunidad internacional porque se estarían violando estándares y parámetros internacionales ¿cuál es el temor del foro penal en este nuevo año con esta nueva situación política que se inició a partir del 10 de enero para abrir esta línea abierta como ustedes la calificaron ante lo que pueda ser gobierno y oposición? bueno Alfredo también me imagino que va a tener que decir algo sobre eso yo lo que quiero decir es que nuestro temor es que como se está incrementando como se está aumentando la participación de la ciudadanía en la calle históricamente eso normalmente refleja un aumento también en la represión un aumento en los arrestos arbitrarios un aumento incluso en los daños a la integridad física o incluso a la vida de las personas esa es una de las preocupaciones que tenemos por eso el primer punto de estarlo de prensa de hoy es decirle a la ciudadanía aquí está el foro penal como siempre ha estado para resguardar los derechos de aquel que considere que han sido violados sus derechos humanos para la segunda parte de la respuesta te voy a dejar a Alfredo que te responde ah bueno está bien lo digo yo también porque igualito es la misma línea este otra de las cosas que nos preocupa es que como ha ocurrido en otras oportunidades precisamente por no andar de la mano con la ciudadanía no tomarle la vena a la ciudadanía en relación a cuáles son sus aspiraciones o sus expectativas el poder político o los actores políticos tanto en un bando como en el otro terminen defraudando esas expectativas para nosotros la mejor manera la única manera que conocemos no nos corresponde meternos en política pero la única manera que conocemos para que desde los factores políticos no se defrauden las expectativas de la ciudadanía es llamando la atención y llamando al respeto del estado de derecho es decir cuando no sabemos qué se debe hacer la respuesta siempre la vamos a encontrar dentro del estado de derecho y nuestra vigilancia nuestra contraloría a la que estamos invitando a ONGs nacionales internacionales a la ciudadanía en general tiene que ver con eso con la ciudadanía controlando lo que están haciendo sus actores políticos para evitar que sus expectativas resulten defraudadas esta iniciativa lo reiteramos ya está apoyada por la Secretaría General de la OEA ya está de acuerdo con nosotros para que se le envíen no solamente a la OEA sino a diferentes organismos y organizaciones internacionales reportes semanales de cómo va evolucionando la actuación de los factores políticos en cuanto a qué no en cuanto a la estrategia política porque ese no es nuestro tema en cuanto a su apego o desapego con qué con los valores democráticos y con los derechos humanos La justicia transicional ha sido un tema polémico en todas partes Colombia acaba de aprobar una justicia de justicia transicional después de años de guerra Venezuela con un tema tan polémico está preparado para una justicia transicional en este momento Como les decía antes los criterios internacionales que rigen los mecanismos de justicia transicional lo primero que exigen es que el conflicto que da lugar a la consideración de una justicia transicional haya cesado la pregunta que yo le hago a los venezolanos el conflicto la situación la represión que eventualmente podría dar lugar a la consideración de una justicia transicional ¿ha cesado en Venezuela? Definitivamente no de hecho está más activo que nunca en consecuencia en este momento consideramos nosotros que más allá de la promulgación de una ley de amnistía que es un requerimiento además que se ha venido haciendo desde el año 2004 el foro penal ha propuesto la ley de amnistía en no menos de seis oportunidades tanto a la misma asamblea nacional como incluso a veces directamente ante la presidencia de la república este requerimiento no puede ser cuestionado pero sí debe evitarse que en una ley de amnistía se mezcle esta ley de amnistía con otros mecanismos distintos de justicia transicional que son los que tienen que ver con los incentivos con los beneficios con las posibilidades incluso de reducción de la pena que no es impunidad con las posibilidades de reducción de la pena a quienes eventualmente reconociendo sus culpas reconociendo que ciertamente han violado los derechos humanos estén dispuestos a sumarse al restablecimiento del estado de derecho y del orden constitucional son dos cosas diferentes ¿Cuáles son los incentivos doctor Inmio? ¿Cuáles serían los incentivos de la noticia transicional? Mira, tradicionalmente fíjate acaban de mencionar el caso de Colombia tradicionalmente esos incentivos tienen que ver con la reducción de pena con la imposibilidad por ejemplo de mantener una persona detenida durante el proceso con la garantía de imparcialidad y objetividad tanto de los fiscales como de los jueces que van a intervenir en esas actuaciones incluso hay mecanismos de justicia transicional que permiten la intervención de la comunidad internacional para garantizar esa objetividad y esa imparcialidad y evitar que se convierta en un instrumento de venganza o de retaliación contra las personas que han sido opuestas políticamente esos son mecanismos que están todos previstos y que en todo caso corresponde elaborar en cada país de acuerdo a las necesidades específicas de cada país el llamado es a no confundir la amnistía que no tiene nada que ver con eso con un mecanismo de justicia transicional distinto que puede darle a conocer incentivos o beneficios procesales a quienes hayan incurrido en crímenes o en violaciones graves a los derechos humanos siempre y cuando las reconozcan como tales la amnistía perdón conduce a la impunidad absoluta este otro mecanismo no no conduce a la impunidad conduce a una fórmula de justicia que puede matizarse no generar impunidad sino matizarse en función de los intereses políticos de la nación eso es todo una cosa nada más en relación con en relación con con tu pregunta es importante que uno de los elementos básicos de cualquier esquema de justicia transicional es la satisfacción de las víctimas y desde nuestro desde nuestro punto de vista pues si de alguna manera se establece un esquema de no digamos de impunidad absoluta en cualquier mecanismo no hay un elemento esencial que es la satisfacción de la víctima entendemos perfectamente que las transiciones las amnistías el mecanismo que se utilice tiene un carácter político un carácter político de lograr pues ese pase a un nuevo proceso a un nuevo periodo a una nueva etapa pero lo que también entendemos es que no solo se puede ver el lado político es decir no solo se ve del lado de los actores políticos nosotros como organización de derechos humanos como representantes de la sociedad civil tenemos que exigir la satisfacción de la víctima y la inclusión de las víctimas de las organizaciones sociales dentro de cualquier proceso llámese transición llámese amnistía llámese lo que se llame si aquí se desliga por completo y se separa la sociedad civil a las víctimas a los perjudicados realmente de ese proceso estamos cometiendo no solo un grave error sino algo totalmente inoperante porque no hay transición sin sociedad civil no hay actores políticos sin respaldo de la sociedad civil y no podemos simplemente como lo hemos dicho en muchas ocasiones que los actores políticos que no veo que eso está ocurriendo ahorita no lo quiero decir pero no podemos permitir que se miren simplemente al espejo y pues yo me miro a mí mismo y no estoy viendo lo que de alguna manera a lo cual de alguna manera estoy yo apoyando o lo cual quiero yo lograr que en definitiva es repito y esta es una gran palabra que el proceso de transición de amnistía o el mecanismo que de alguna manera se lleva a cabo satisfaga en grande a el pueblo venezolano que en definitiva son las verdaderas víctimas de la represión de la crisis social de la crisis económica de la crisis política que vive el país usted habló de la palabra coincidencia han tenido ustedes entre las otras organizaciones de derechos humanos que quizás no tengan los mismos criterios que tienen ustedes factores coincidentes para hacérselos llegar a la asamblea nacional y si la asamblea nacional ya recibió estas consideraciones que usted está agiriendo en lo que respecta a otras organizaciones de derechos humanos todas no existe organización de derechos humanos que lleve el tema de derechos civiles y políticos que no coincida en que una amnistía por ejemplo debe incluir aquellos que han violado gravemente los derechos humanos o crímenes de la humanidad que no debe incluir es decir no existe una organización que no coincida en eso y nosotros conversamos con muchas organizaciones de derechos humanos diariamente nos reunimos no solo nacionales sino internacionales y eso es algo que no es que lo inventamos las organizaciones venezolanas es algo que ha tenido pues una evolución histórica y desde hace mucho tiempo y han habido esta no es la primera vez que se habla de transición han habido procesos de transición y de amnistías en diferentes lugares del mundo en relación con la asamblea nacional hasta ahora no quiere decir que eso no ocurra de la asamblea nacional no nos han llamado para discutir la ley de amnistía nos ponemos nos ponemos a la orden la asamblea nacional tiene un texto como dijo Gonzalo y mioc de una ley de amnistía o de un proyecto que se discutió en el año 2016 por las organizaciones de derechos humanos y más de 100 expertos que fue modificado es decir nosotros introdujimos un proyecto y lamentablemente ese proyecto por alguna circunstancia no la conocemos fue totalmente cambiado es decir el que introdujimos nosotros fue totalmente cambiado por la asamblea nacional en el año 2016 pero ahí está nosotros repito aquí no estamos criticando ni estamos digamos juzgando las decisiones políticas que se tomen no es nuestra posición ni es nuestra función ocuparnos de los temas políticos que para eso es la confianza que se deben ganar los actores políticos pero si es nuestra función y si es nuestra obligación involucrarnos en aquellos temas políticos que de alguna manera tratan el tema de los derechos humanos y la democracia y allí es que influye pues de alguna forma por ejemplo la amnistía por ejemplo la transición y cualquier decisión que de alguna manera se ponga a las espaldas de la sociedad civil explicaban las razones por las cuales no va a acompañar que haya que Michelle Bachelet presidió una comisión de verificación de la verdad pero si que visita Venezuela ¿están de acuerdo que debe estar aquí nosotros estamos en contacto diario debo decir diario con la oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU con el grupo de expertos y técnicos de la oficina del alto comisionado de la ONU no se puede hablar de una visita de Bachelet de una manera global y amplia se debe hablar de una visita de Bachelet con ciertas condiciones que sabemos perfectamente que dentro de la oficina del alto comisionado se deben imponer ahora bien quiero aclarar algo una cosa es que el gobierno haya enviado una carta a la alta comisionada y haya hecho pública una supuesta remisión de una carta donde la invita o donde le propone que venga a Venezuela y otra cosa muy distinta que no ha ocurrido hasta ahora es que a Bachelet efectivamente se le invite formalmente oficialmente para que venga a Venezuela en una determinada fecha ya la la oficina del alto comisionado ha señalado y eso es evidente que antes de que venga Bachelet por ejemplo tiene que haber venir una misión técnica de la oficina del alto comisionado que se le permita ingresar con las garantías necesarias para determinar en qué condiciones viene Bachelet yo dudo enormemente que la alta comisionada de derechos humanos venga de una manera libre y se siente en el país y venga simplemente a visitar al gobierno nacional pero si eso fuese así es totalmente ineficaz quiero decir que Luis Armando me decía que ratificara cuando hablamos de la ley amnistía no sé si lo dije correctamente es que en la amnistía no se incluyen no se incluyen aquellas personas que habían violado gravemente los derechos humanos o criminales de lesa humanidad no se incluyen eso quedó bien claro y en eso nos vamos a oponer radicalmente siempre es que la justicia transicional es un término muy amplio no creo que debemos confundir no podemos confundir como si fuera un mecanismo distinto justicia transicional o amnistía es un complejo de situaciones Gonzalo fue muy claro en cuanto a que por ejemplo la amnistía es eficaz en ciertos casos pero hay otros mecanismos de beneficios procesales donde la amnistía no es necesaria por ejemplo para que requerimos supongamos que el gobierno cambie supongamos que cambien las autoridades que tienen el control no solo del poder político sino de la represión José Alberto Marulanda por decir un caso médico cirujano preso político al día de hoy en Ramo Verde esa persona ni siquiera digamos tiene ningún tipo de justificación para estar preso la acusación no tiene ningún tipo de justificación es simplemente que el tribunal lo deje libre hay casos en más del 80% de los casos ni siquiera tienen audiencia preliminar entonces ni siquiera están las personas acusadas como tal o no son responsables de nada entonces hace falta realmente una amnistía para estos casos o simplemente que los dejen libres y que el tribunal los deje libres entonces hay que yo creo que aquí no se trae yo entiendo las posiciones políticas las emociones políticas el entusiasmo político y la necesidad de dar discurso digamos que de alguna forma logren un objetivo político pero también tenemos que cuidarnos de que a veces un discurso político que logre objetivos políticos probablemente lo que está logrando es contrariar lo que son es el respeto a los derechos humanos y los mecanismos que desde hace mucho tiempo vienen llevando a las organizaciones de derechos humanos y como dijo Gonzalo Ymió por ejemplo un proceso que ya está abierto preliminarmente ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de La Haya en lo que respecta a la amnistía ¿quién beneficia la amnistía? repito la amnistía debe beneficiar definitivamente a quienes de alguna forma comprendan la ley pero jamás no es tanto a quien beneficia sino jamás puede beneficiar a aquellas personas que violan gravemente los derechos humanos o han cometido crímenes de lesa humanidad y eso no lo dice Alfredo Romero ni el foro penal eso lo dice el artículo 29 Bueno hay que ver a qué organismos internacionales nos estamos refiriendo lo que ha habido son ciertas sanciones de ciertos países en relación con ciertas personas hay que ver en qué condiciones está pero evidentemente cuando un organismo internacional por ejemplo lo sanciona alguien no sanciona sino le abre un proceso por crímenes de lesa humanidad que sería el caso particular del Tribunal Penal Internacional en primera instancia la fiscalía del Tribunal Penal Internacional no pueden entrar dentro de ese proceso de violación a los derechos humanos dentro de ese proceso de amnistía ahora bien hay cosas evidentes hay cosas evidentes una persona que esté señalada claramente y nosotros lo tenemos en nuestros reportes en nuestros informes por eso es que digamos invitamos o nos ponemos a la orden de cualquier sector para discutir cualquier de estas situaciones una persona que por ejemplo haya sido identificada como torturador sistemático de un grupo de personas donde hay testigos donde hay casos concretos y que definitivamente sigue torturando a esa persona usted la va a beneficiar por una amnistía entonces ¿qué va a decir la víctima? bueno la víctima nosotros vamos a salir por las víctimas y vamos a oponernos radicalmente a que una persona que definitivamente ha sido torturador sistemático en el país vaya a ser beneficiado por una amnistía eso no puede ser ahora bien hay personas que han sido víctimas y eso es una respuesta también digamos que puede de alguna manera sustentar lo que decía anteriormente dentro de este sistema ¿qué es lo que beneficia una amnistía y un proceso de transición? dentro de estos sistemas hay muchachos soldados hay oficiales hay policías que son víctimas del mismo sistema que incluso para comer tienen que trabajar dentro de la policía para comer tienen que meterse y cumplir unas determinadas órdenes y a lo mejor están no involucrados directamente en una violación a los derechos humanos pero estuvieron presentes y no supieron qué hacer no supieron qué decir bueno ahí es donde hay que analizar si la amnistía procede en casos particulares y en otros no pero por ejemplo quien ha dirigido órdenes para que se torture para que se detenga arbitrariamente a personas de manera sistemática esa persona no se puede excluir del proceso de justicia y les digo si excluimos a esa persona del proceso de justicia entonces colóquense en todo lo que han trabajado las organizaciones de derechos humanos víctimas familiares de presos políticos afuera y adentro bueno entonces todo lo que lo que lo que se hizo en 15 años es en vano toda la base de datos que tiene el foro penal de más de casi ya 13 mil detenciones arbitrarias con fines políticos con nombre y apellido con circunstancias que le ocurrió a cada uno con biografía con detalles eso queda simplemente impune pues les digo si eso va a ser así el foro penal y seguro muchas organizaciones de derechos humanos se van a oponer radicalmente eso es nuestra posición pero no estamos diciendo que eso vaya a ocurrir lo que estamos es previniendo y como estamos en un momento no de unidad ciegas estamos en un proceso de coincidencia consciente donde la sociedad civil y los factores políticos la sociedad civil incluyendo organizaciones de derechos humanos debemos coincidir en cuál va a ser el nuevo paso es que nosotros invitamos a que se llamen a las organizaciones de derechos humanos a las víctimas a la sociedad civil y nos ponemos a la orden en nuestro caso como foro penal para esa solución pacífica de lo que pueda del contexto crítico que vive actualmente ¿cómo se puede poner la sociedad civil en contexto con este consejo de seguimiento ciudadano? ¿cómo? ¿dónde lo van a impulsar? ¿cómo ellos pueden llegar? ¿cómo se pueden vincular a eso? si por ahora tenemos abrimos una ventana en la página web de foropenal.com allí ven consejo de la sociedad civil para el respeto a los derechos humanos de la democracia allí las personas pueden presentar sus inquietudes pueden colocar su nombre y apellido pero vamos a invitar por cierto para este lunes estamos revisando todas las posibilidades de lugar etcétera pero para este lunes estamos invitando ya a una reunión con otras organizaciones de derechos humanos con sociedad civil con defensores activos del foro penal para iniciar este trabajo de contraloría de participación y el derecho a participación política que tienen todos pero semanalmente vamos a estar emitiendo reportes sobre todo de lo que la sociedad civil nos pueda comunicar a través de las organizaciones como esta que se van a unir en este consejo que son precisamente para eso recuerden que las organizaciones de derechos humanos son eso un canal entre sociedad civil y los actores políticos es como este amortiguador para que los actores políticos no cometan violaciones a los derechos humanos y la sociedad civil no se sienta perjudicada ese canal es el que nosotros queremos ofrecer porque ha sido nuestra función y nuestro trabajo desde hace más de 15 años bien escucharon las declaraciones de Alfredo Romero y Gonzalo Gimió representantes del foro penal venezolano quien hacía este llamado a la asamblea nacional para no caer en impunidad con esta futura aprobación de la ley biennistía y proponían pues un mecanismo de justicia transicional para poder evitar la impunidad en estos casos también hacía referencia a que no se puede crear una comisión de la verdad en este momento en el país pues no han cesado los hechos represivos ni violentos en este momento que están establecidos en las normativas internacionales desde Caracas Venezuela Ana Rodríguez de Razón para BPITV no dejes que nadie te lo cuente esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería visítanos en Maracaibo Ciudad Cogeda Acarigua Santa Bárbara del Zulia Paraguaná Panamá República Dominicana Miami Curaçao y próximamente en Italia Only for Men Centro San Ignacio Nivel Blandín Caracas Tranquility Adoral Salón Anispa Estamos ubicados en la 9566 North West calle 41 del Doral Miami Música 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 Música